Ehh... parece que esquiva el humo corriendo... o sea... Buah, me estoy rayando. Es que esta cámara es una mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tipo lo de Ornstein Super Saiyan Venga, que me va a costar Tengo tres frascos ¿Me lo paso o no? Ni de coña Al menos ya Le pido el truco Me puede dar algo de fuego pero al menos puedo rodar Y no me mata Rey sin nombre Wow Ni lo he tocado Hola Estaba aquí No sé que coña pasaba aquí Estaba aquí preparándome para el boss este El del dragón Seguidamente del capítulo anterior O si estoy grabando a la vez Como veis llevo otra armadura porque estoy intentando conseguir algo resistente a la electricidad Y ahora me iba aquí a cambiar de niveles Para poder llevar esta espada que la he mejorado a tope Y acabo de ver que la tía está muerta y aquí hay un bicho Pico de Hazel Y corona de Shantous ¿Qué coña ha pasado aquí? ¿Qué coña ha pasado aquí? Y esta estaba muerta Orbe del ojo negro ¡Wow! Esto no me lo esperaba Del asesino Ah, tipo lo del Dark Souls Ten fe que el arma puede ser recuperada Invadiendo el mundo del asesino Y regresando victorioso Su mirada Hacia Edithril ¡Hostias! Que va a ser en el mismo sitio que Que esto Que Luchamos con Con Lautrec Pues No sé Vamos a hacer esto Hostia, ¿dónde estaba? Vamos aquí Hostia, esto no me lo esperaba O sea, ha sido llegar Y de repente digo ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo Vamos a equiparnos aquí No, no se puede utilizar Bueno, vamos a empezar Desde el final hacia adelante Lo que no sé Es quién coño La ha podido matar Porque no hemos visto A un personaje Que sea así malo En el juego Por ahora Por eso Se me hace muy extraño A ver Vamos a empezar aquí ¡Eh! Siento este hablar Ah, pero no me deja Ah, aquí sí No Ah, ¿solo aquí? Por cierto Me voy a tomar una ascoa De estas Ah, no puedo Me tengo que tomar una de estas O sea, tanto que he muerto Vaya, vaya No esperaba A verte aquí ¿Quién eres tú? ¿Leonhard? ¿En serio ha sido este? En toda su gloria Y ahora Quieres que arruinar Su alma También Quieres que arruinar Su alma No hay nadie No hay Despoil Su alma Su alma que coño es ese arma what hostia macho esta me tiene un poco de palizita no no esquiva eso me cago en la puta ah no tiene frascos has derrotado a Leonhut el dedo angular regresaras a tu mundo vale pues nada pues hemos matado a este pero no me han dado ningún objeto alma de rosaria espada de media luna y máscara de plata a ver Leonhut partió a la aventura en busca de su renacer pero decidió servir a la diosa como caballero y heredó este arma ahí está alma de rosaria madre del renacer robada por Leonhut devuelve a su cuerpo asistente para... hombre pues claro que lo vamos a dar y que más que más yo voy a intentar hacer algún porque tengo este arma pero claro que necesito fe y la mejor ahí bueno hace daño no tanto como esperaba pero quería un arma así que fuera rápida lo malo es que escala en DD es una putada ahora no hay más mejores pero bueno es lo que se hace me he puesto electricidad y lo que quería mirar es la cabeza que me han dado era esta máscara de plata su rostro se llevó por la peor parte y por eso lo oculta tras esta máscara nunca quiso curarse estas heridas ni siquiera después de convertirse en dedo de rosaria pues nada pues vamos aquí última hora que descanse vamos a devolverle vamos a subir niveles voy a reiniciarme los talentos el boss este realmente voy a intentarlo pero lo más seguro es que lo que recomiendan lo que me han recomendado no he hecho más intentos de los que visteis así que es que me pase el juego que me falta poco y luego ya con los niveles que tenga y todo ya pues tranquilamente mato a este boss pero bueno a ver ¿dónde iba yo? aquí a por sentos no joder y me vuelvo aquí a ver a lo de rosaria pues no me esperaba esto la verdad aquí más a estas alturas del juego parece que ser que ese tío es como el boss secreto que hay y es chungo yo lo compararía como al caballero del humo aunque el caballero del humo no sé parecía menos a ver a ver restaurar arma gracias gracias para asignar asignar atributos me quedan cuatro vale mira vitalidad yo creo que la vamos a dejar igual a 30 aprendizaje nada resistencia veremos inteligencia necesitamos no es fe necesitamos 12 destreza destreza esto se va a quedar aquí y fuerza se va a quedar en 40 y 35 pues se va a quedar así se eliminó la magia y no se puede aprender vale se supone que ya puedo llevar esto tranquilamente vale pues vale y para el boss realmente esto lo quitamos ya deberíamos hacer comprar resina de pino dorada que solo tenemos una la voy a equipar esto lo vamos a quitar esto también y voy a intentar pues unos cuantos intentos más y si no pues ya sí que sí después de los fósiles finales porque porque ahora luchar contra él me parece un poco suicidio vamos a ver la abuelita la ceniza por cierto que se me olvidó que tendrás ahora el tier de nuestro amigo Orstein ¿no? o Chatoos Leonhardt no sé que tienes de más si yo no veo nada ah mira ahora vendes esto que hija de puta trozo de titanita acabo de entrar nada de titanita vale vale pues nada pues vamos a hacer un par de tries contra el boss y si no puedo con él pues pues ahí se queda me he puesto este escudo porque no lo tenía muy arriba ahora he quitado unas cuantas armas y escudos porque tenía demasiadas y es la que más electricidad tiene 87 está bien comparar ese boss para ir así a ver este arma que tiene vale voy a utilizar una de estas y vamos a intentar matar a nuestro amiguito gran campanario si no podemos pues lo dejamos para no atascarnos más que nada y seguimos apurando el juego y subiendo niveles que los bosses caen tarde o temprano este es que es eso es un boss escondido y parece el macheto del juego ya veremos porque por ahora los bosses eran fáciles de cojones pero este ha resultado ser interesante que llegues antes luego llegues y la y ya que 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 No podía asestar muy, muy, muy pocos golpes, pero porque claro, es que es la tercera vez que me enfrento con él, cuerpo a cuerpo. Tengo que ver más o menos cómo esquivar bien, porque es que el escudo... Vale, el escudo viene bien porque paras aún que otro ataque, pero... Vale. Voy a intentar ir a dos manos con él. Lo claro es que entonces este escudo... ¿de qué me sirve? Bueno, defensa de electricidad. Bueno, no ha ido mal realmente el trail. El dragón ha caído bastante rapidito. ¡Gracias! 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 No mis joder porque cada vez que voy a curarme es que se y esta me la he comido, madre mía que mal try estoy haciendo con el dragón joder Hostia puta, para una hostia que te queda Vamos a ver los huevos Tres, tres frascos que me quedan para luchar contra este tío Tres, tres frascos que me quedan Wow Oye, mira su vida Yo no es por nada pero con tres frascos he hecho bastante Este vos se puede Este vos se puede La cosa es intentar no cagarla tanto en lo otro Y nada, son tres, tres y tres y tres y tres Yo iría a comprar, bueno vamos a coger nuestras almas, voy a comprar No se cuantas veces me ha matado ya, creo que me falta apuntar este y la anterior Que no las he apuntado Pero eso, el bot se puede Tengo que comprar más de estas y para eso voy a tener que gastarme esta almita Esta almita Esta almita Esta almita Y esta Voy a comprar Pues eso Voy a comprar Cuarenta y tres Ya, para el fin del juego, me da igual Porque no se cuantos tres me va a llevar esto Madre mía Pues me gusta que El juego me gusta que vaya poco a poco Que tengamos que tomar nuestro tiempo para hacer todo esto Porque Señora Vengo a comprar Vengo a hacerla rica Voy a comprar cuarenta y tres Ni más Ni menos Ah, solo puedo llevar cinco seguidas Bueno, no pasa nada También es que no creo que tengamos todos los frascos de estos ni todo eso Entonces Tampoco nos estamos cuidando tanto como deberíamos Voy a intentarlo Venga, me lo voy a apuntar Voy a intentarlo dos veces más Si no puedo Vamos a seguir con la historia Para no quedarnos atrancados aquí Que si no vamos a hacer al final dos vídeos de todo esto Que no sé cuánto llevaré aquí Pero dos vídeos al menos seguro Habrán armas mejores Eso lo afirmo, pero seguro Pero para este boss prefiero un arma rápida Ya que era nuestra No la podíamos Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh. Lo he hecho fatal, no. Lo he hecho muy, 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 muy.